Y bueno La vamos a poner Esta rosa Depende del daño que le hagas, le quita más de media vida Complicado, pero yo creo que si no A ver Como siempre yo mi RNG es maravilloso Ahora pega menos También depende del daño que le haga la ulti Venga Vale Tiene ulti Y va a pegar dos turnos La madre que te parió Vale, yo creo que si Pikachu contra esta rosa Ahora tiene la pesa Ahora es el momento de pegar Porque ahora no te va a pegar Me metes la hostia en mucha hora Vale Ahora no te pega el Esperamos un turno Va Me equivoco Tiene haberle vuelto a pegar Pero yo creo que si Yo creo que puedo llegar Vale Si lo mato ahora A ver Ponemos la siguiente ronda Vale, perfecto Ponemos esto Vale O sea, ese puede Se me podía dar plus punta Un punter de vuelo Pero no Vale, maravilloso Que bonito Que bonito que es esto Bueno Vale 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 Con el Tarmiel de enlace Tiene la Todavía la pesa No la tiene No la tiene No la tiene tope Así que Básicamente sí Básicamente sí Con Conte Ya está Siguiente de esto Y ya te digo No he robado muy buena RNG Pero aún así Starosa en solitario Ahí está Contra el Pikachu No tiene que ser Ah, yo tengo al Starosa bastante Tengo un equipo de vida defensa Tengo bastante mamadete Tengo bastante mamadete Tengo bastante mamadete Falta un traje Pero armas y complementos Pero armas y complementos Es que tal Podría comprarle esto Son 30 puñeteras gemas Tengo más No la tenemos Gracias por ver el video.